Expocar mi San Silvestre en su decimocuarta versión presenta la feria automotriz de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, la cual se realiza desde el 24 hasta el 27 de mayo. Bueno, desde el Centro Comercial Empresarial San Silvestre los invitamos a todo Barranca Bermeja y el Magdalena Medio a Expocar, la única feria automotriz del Magdalena Medio. Estamos desde hoy miércoles hasta el próximo sábado, lo cual invitamos a todo Barranca Bermeja a que visiten Expocar mi San Silvestre. Tenemos más de 14 concesionarios, más de 18 vehículos y al interior del Centro Comercial tenemos vehículos de alta gama, Jeep, Chevrolet, Changán, Toyota, Audi, Renault, Peugeot, Nissan, Volkswagen, Seat, Cupra, Fiat, en motos tenemos a Credimóvil de Auteco y en servicios asegura. Entonces aquí están todos los concesionarios del país, las principales marcas nos visitan, lo cual Expocar mi San Silvestre de hoy miércoles hasta el próximo sábado. Grandes marcas del sector automovilístico estarán presentes, autos con características que los hacen aún más llamativos como para estrenar en este 2023, entre los cuales se encuentran los vehículos premium, cuyos precios son especiales gracias a sus particularidades que los hace aún mejores. A su vez al interior del Centro Comercial tenemos la Taube, con la de alta gama tenemos la Taube, tenemos la Jeep Grand Cherokee, tenemos Toyota y tenemos Audi y la Murano de Nissan. Nos acompaña Segura y a su vez tenemos el concesionario Auteco de motos para que vengan y vean más de seis diferentes clases de motos con Auteco. La feria cuenta con asesores que brindarán orientación a todo aquel que desee conocer detalles de los vehículos expuestos. Invitarlos a esta feria Expocar en esta semana que vamos a estar aquí con evento de todas nuestras marcas, las marcas aquí en Barranca Bermeja. Bueno, ante mano presentarles a nuestra marca Chevlet que contamos con un excelente inventario, disponibilidades, beneficios, descuentos, costos en descuentos de matrícula. Bueno, hay unas necesidades con superbescuentos, bastante financiación directamente con nuestra marca, flexibilidad en aprobaciones. Entonces la invitación es para que todos los barranqueños se acerquen a la feria, Expocar en Centro Comercial y pues conozcan todas las promociones que tenemos. El día de hoy estamos invitando a todos los barranqueños para que vengan y conozcan toda nuestra línea de vehículos en Volkswagen. En este mes tenemos tasas de interés desde el 0.99 para que estrenes durante este mes un nuevo Volkswagen. Los invitamos a todos. Acérquese por estos días al Centro Comercial San Silvestre y pregunte por las formas de financiación, características de los vehículos y demás detalles que le facilitará el adquirir el vehículo de sus sueños.